La Juega Larga, a ver si llega, Corazo, Gol, Colón La selección Colombia inicia un nuevo camino después del rotundo fracaso en la eliminatoria sudamericana del 2022 en donde no pudo mantenerse en los puestos de clasificación directa y terminó fuera de los desiertos de Qatar Las causas principales de este fracaso fueron la parte mental ya que hubo juegos en donde prácticamente el equipo no se halló dentro de la cancha y resignó puntos muy importantes Los mejores ejemplos fueron la derrota ante Perú y el empate ante Paraguay en Barranquilla La humillante derrota ante Ecuador en Quito y ante Uruguay en Barranquilla Otro aspecto importante fue la falta de gol y la impericia de sus delanteros a la hora de finiquitar las jugadas Y el último aspecto es el factor James Rodríguez ya que ni el jugador ni ninguno de los técnicos de los procesos anteriores logró encontrarle su lugar e importancia en el equipo Sin embargo nació un nuevo proceso el cual lo encabeza el técnico argentino Néstor Lorenzo quien sin mucha experiencia en el banco fue llamado a ser el nuevo entrenador de Colombia Antes fue el ayudante técnico y discípulo de Pekerman en la selección Colombia y llevó a Melgar de Perú a semifinales de Copa Sudamericana 2022 Sus formaciones de juego más usadas son el 4-3-3 y el 4-2-3-1 las cuales son camaleónicas ya que las va modificando según de como vaya el trámite del partido Algo muy parecido a lo que hicieron ante Alemania en donde empezaron con un 4-2-3-1 y terminaron ese juego con un 4-2-2-2 Néstor Lorenzo sabe que maneja un conjunto muy competitivo de jugadores de muy buen pie los cuales son muy veloces, intensos y ágiles en las transiciones desde defensa hacia ataque Además de que en su sistema de juego es clave que sus jugadores mantengan una gran disciplina táctica y concentración durante los 90 minutos de juego Y por lo mismo maneja a la perfección la presión alta Se ha convertido en un equipo imbatible La idea de este técnico es recuperar muy rápido el balón en campo contrario empezando incluso desde el portero rival en adelante Allí es clave su centro delantero de turno quien es usado de carne de cañón ya que él es el primero que va a presionar muy arriba Los extremos son los segundos en esta labor ya que salen a presionar la salida de los marcadores de punta rivales Estos movimientos los vimos mucho en los juegos contra México y Alemania Lo mismo se da con los laterales colombianos los cuales salen a marcar bien arriba a los extremos rivales Lo propio hace el media punta de turno colombiano y el volante mixto quienes salen a presionar a los volantes centrales rivales La función de los dos centrales y la del volante de contención es cubrir los embates del delantero centro rival y ataques en esa zona formando una especie de triángulo defensivo El objetivo principal de este sistema de juego es provocar errores en el sistema contrario y asimismo generar muchas opciones de gol Si se van a defender atrás y van a salir rápido llegan con 5 a atacarte en 10 segundos Ahora analizaremos a los jugadores los cuales sustentan el sistema de juego del técnico Néstor Lorenzo quien ha creado un mix entre juventud y experiencia en donde la mayoría de estos jugadores se desenvuelven en las grandes ligas de todo el mundo Si se me va alguno, favor me lo indican en la caja de los comentarios En la portería encontramos a Camilo Vargas Este es un portero de vasta experiencia la cual ha cimentado a la sombra de otro gran portero David Ospina quien tiene más presencias en el pórtico de la selección Colombia y que hoy vive un triste momento luego de sufrir en el Aznar de Arabia Saudita una grave lesión que lo ha dejado fuera de las canchas durante varios meses Y por esto mismo el titular en el equipo de Néstor Lorenzo ha sido Camilo Vargas un portero muy atajador y de buenos reflejos el cual juega en el Atlas de México De lateral derecho el titular ha sido Daniel Muñoz del Jeng de Bélgica marcador de punta de buena velocidad y marca Su competencia en el puesto es Estefan Medina del Monterrey de México Los dos defensas centrales que han sido titulares en la saga colombiana han sido Jerry Mina el cual tuvo a altos y bajos en el Everton inglés y que en su selección es número opuesto Luego de 5 años el colombiano dejó el Everton y ahora estaría analizando las diferentes propuestas para la siguiente temporada Es un defensa de gran envergadura física muy fuerte en el juego aéreo defensivo y ofensivo ya que si tiene algún chance siempre se anima lanzándose al ataque Es un jugador lento eso sí pero muy fuerte físicamente Tiene un cabezazo espectacular John Janer Lucubi defensa del Bolonia en donde fue titular absoluto en la reciente liga del calcio italiano Jugador zurdo de gran velocidad y anticipación ha sido uno de los puntos altos de este nuevo proceso Otra alternativa de defensa central es Davinson Sánchez quien no la pasó muy bien en su última temporada en el Tottenham de Inglaterra y es casi un hecho de que no seguiría en la liga premier de Inglaterra ya que fue uno de los futbolistas más cuestionados por la afición de los Spurs aún así es un defensa muy fuerte físicamente y también de gran juego aéreo veremos donde recaerá en la siguiente temporada De lateral izquierdo el titular ha sido David Machado jugador del Lens de Francia es un lateral ofensivo muy rápido de buen pie y de buena salida por banda izquierda en donde en el último juego contra Alemania construyó una gran sociedad con Luis Díaz en el flanco mencionado Alternativa en el puesto de lateral izquierdo es Fran Favra de Boca Juniors De pivot o volante central hay dos buenos exponentes el primero es Jefferson Lerma jugador muy fuerte físicamente de gran temperamento y que recientemente fichó en el Crystal Palace de la liga premier de Inglaterra El otro es Bill Mann Barrios un jugador de gran actitud defensiva y disciplina táctica muy veloz y que según yo debiera ser rato haber jugado en uno de los grandes de Europa ya que hace años se mantiene en el semi de Rusia otra alternativa en este puesto es Kevin Castaño reciente fichaje del Cruz Azul mexicano de volantes mixtos encontramos a Mateus Uribe jugó varios años en el Porto de Portugal hoy con 32 años recaló en el Al-Sat de la primera división de Qatar es un jugador de buen pase rematador y de gran resistencia física este volante es ofensivo aquí tiene mucho material ya que está Jorge Carrascal media punta muy rápido y de gran control de balón juega en el CSK de Moscú en Rusia Jasser Asprilla el cual viene de la sub-20 de Colombia es un volante muy rápido y de muy buen pie juega en el Watford de la segunda división de Inglaterra y se rumorea de que está en la retina del mismísimo Real Madrid yo puedo creer todo esto John Arias del Fluminense de Brasil volante muy ofensivo intenso y veloz y que sabe jugar a la perfección en la posición de extremo por izquierda y el último en este puesto quien realmente no sabemos si volverá a ser convocado es James Rodríguez quien firmó un contrato con el Sao Paulo de Brasil hasta junio del 2025 de extremo derecho encontramos a Juan Guillermo Cuadrado el cual nos renovó en la Juventus de Turín y fichó por el Inter de Milán jugador muy versátil amo y señor de los balones detenidos los cuales ejecuta a la perfección además de ser un gran lanzador de centro salaria otra alternativa de extremo derecho es Diego Valoyes de Talleres de Córdoba el cual está en la mirada de Boca Juniors de Argentina Luis Sinistierra extremo izquierdo del Leeds de la segunda división de Inglaterra este es un verdadero crack ya que posee una gran gambeta velocidad y un espectacular salto Luis Díaz del Liverpool es la gran figura de la selección Colombia es un extremo de gran movilidad gambeta intensidad velocidad y mucha personalidad sin duda un jugadorazo hicimos hace rato un gran video si quieren ver a este jugador el link se los dejo en la descripción otra alternativa de extremo izquierdo está el joven sub-20 Oscar Cortés nuevo fichaje del Leeds de Francia de centro delanteros el titular indiscutido es Rafael Santos Borré un delantero el cual emergió de la mano del muñeco Gallardo en River Plate y que hoy hace de las suyas en el Eintracht Frankfurt de Alemania en el sistema de juego de Néstor Lorenzo es el jugador clave ya que es el encargado de ser el carne de cañón yendo a presionar muy arriba a los adversarios y siendo un jugador de mucha movilidad genera grandes ocasiones de gol a sus compañeros otras alternativas en este puesto está Mateo Casierra del Zenit de Rusia y veremos si en el futuro son llamados estos otros delanteros eso no es nada bueno si se han dado cuenta la cantidad y calidad de jugadores de Colombia es envidiable veremos si en la próxima eliminatoria logran superar sus fantasmas del pasado y puedan estar nuevamente en un mundial eso si quieren me lo dejan en los comentarios de este video si no porque Colombia se había mostrado armado fuerte saludos guerreros Z de YouTube este ha sido el video del gran viejo toda queridos guerreros Z les dejamos este video para que sigan navegando en este bizarro canal de futbol su americano hasta la próxima